Mónica Galatón Bueno como siempre bienvenidos a mi canal de Youtube Mi nombre es Nelson Ramírez Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan A través de mi canal, a través de mi plataforma de Youtube Quiero enviarle saludos, bendiciones y abrazos A todas esas personas que siempre se conectan a través de mi canal y a través de mi plataforma Un fuerte abrazo, un beso y un abrazo para mis amigas y mis amigos de todos los signos De verdad que sí, de estas mujeres que siempre me comparten conmigo todas las mañanas De los caballeros también que siempre están conmigo, que Dios me los bendiga Y que Dios siempre les ilumine sus caminos y sus pasos Amigas y amigos del signo de Scorpio, bienvenido a mi canal Vamos a ver que te dicen las cartas del tarot Scorpiana, Scorpiano, si por alguna razón, por algún motivo, por alguna circunstancia Usted tiene alguna duda Tienes algún problema Sientes que debes hacer un ritual para limpiar tu casa, para limpiar tu negocio O debes tomar algún tipo de decisión importante en tu vida Y quieres consultarlo Bueno, mira, escríbeme a mi número de WhatsApp A mi número de contacto Más uno, nueve diecisiete, nueve ocho dos, seis tres, seis uno Más uno, nueve diecisiete, nueve ocho dos, seis tres, seis uno Ese es mi número de contacto, mi número de WhatsApp para mis consultas personalizadas También te invito a que comiences a seguirme por acá, por mi plataforma, por mi canal de YouTube Nelson Ramírez H Suscríbete a mi canal Dale a la campanita Dale like Y envíame un mensaje Siempre me dicen Nelson, pero es que llegué tarde No pude entrar al signo Bueno Si llegas tarde No puedes entrar al signo Mi canal de YouTube Quedan todos los videos grabados También quiero pedirte Scorpio Que comiences a compartir el like Comparte el like con tus amigas Con tus amigos Con tus vecinos En la plataforma de WhatsApp En la plataforma de Instagram Para así llegarle a muchas más personas Vamos a ver que nos dicen las cartas del tarot para Scorpio Siete de basto Sota de oro Diez de oro Cinco de basto Tres de copa La carta de la sota de basto La carta del seis de copa Seis de copa Nueve de espada Nueve de espada Y la carta del colgado Escorpiana, escorpiano Tus cartas del día de hoy Vinieron bastante bien Vinieron bastante interesante Scorpio Hay una frase Porque tienes el siete de basto No puedes culpar O digamos que no se crece Esculpando Lo que está afuera Cuando debemos cambiar lo que está adentro No podemos echarle la culpa A todo lo que conseguimos en la calle A los conflictos A los problemas A todo lo que está por fuera Cuando nosotros nos intentamos cambiar desde adentro Porque en el siete de basto dice Nadie sabe lo que está en el fondo de tu corazón Pero sobre todo con el tema de la familia Me parece Scorpio Que tienes que controlarte un poco Yo no sé si tienes una rabia Scorpio, ¿qué te pasa? Tienes una rabia con un hermano Tienes una rabia con una hermana Tienes algunos problemas familiares A veces sientes que no encuentras solución Pero yo siento que parte de todo esto también es tu carácter Tu carácter, tu personalidad Y tu manera a veces de llevar las cosas Tienes que ser un poco más pausada Un poco más pausado No dejarte llevar por los impulsos Uy, que esa candela no se te prenda el cuerpo Porque si es verdad que lo destrozas todo Tienes que manejarte con calma Hay tres cosas que nunca se pueden recuperar en la vida Scorpio Y yo quiero que de verdad tomes en cuenta mi consejo Yo quiero que de verdad tomes en cuenta mi consejo Mira, de nada te sirve Pelear con tu mamá Pelear con tu papá Pelear con tus hijos Pelear con la pareja de tus hijos O sea Yo creo que tienes que tomar decisiones a veces Y tienes que apartarte de los conflictos Hay algo que jamás se recupera Nunca vas a recuperar el tiempo perdido Las palabras y las oportunidades Hay tres cosas que yo siempre he dicho Básicamente que uno no recupera Primero el tiempo perdido Porque mientras nos enfocamos En estar pendientes de la vida de los demás Para ver si se la solucionamos o no Perdemos la oportunidad nosotros De salir adelante Y de realmente construir algo para nosotros Dese en cuenta que una persona Que está pendiente de la vida de otra Es porque literalmente No tiene nada que hacer en la suya Entonces Si eso está pasando en tu vida Analízate Siéntate Y búscale hacer algo realmente importante En tu vida Lo que tú me puedes decir a mí Scorpio Scorpio Es que mi hija no se sabe defender Es que mi hijo tengo que defenderlo Pero si él no acepta el cambio O sea A quien tiene que vivir Lo que le toca vivir Tiene que tomar decisiones Porque en el 7 de basto Scorpio No sigas permitiendo Que todo el mundo te llegue Te llegue a tu casa Con sus problemas Sabes que el 7 de basto Es como llegar a tu casa Mira que mi pareja Todo el tiempo es un problema Me monta cacho Me es infiel Me pega Me golpea Y al siguiente día Cuando la llama ¿Dónde está? Ay no Salí con Arturo Para una fiesta Estamos ahorita en una reunión Entonces tú dices Bueno pero que es esto No 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 Cada quien que resuelva su problema Ya a usted le dio Usted le da Un consejo Pero va a estar La carta de la sota de oro Dice que hay una persona joven En tu grupo familiar Que se va a hacer O una liposucción O que se va a colocar Unas prótesis mamarias O que se va a colocar Unos glúteos O que se va a arreglar La nariz Hay algo Hay alguien en tu familia Amiga y amigo Del signo de Scorpion Que se va a hacer Una operación estética El 10 de oro Debes estar muy pendiente Amiga y amigo Del signo de Scorpion Con una casa Con un terreno Con una propiedad Que pertenece A tu madre O a tu padre Yo no sé Si fue que tu padre falleció Y tu madre Ahora tiene la propiedad Pero tienes un hermano Una hermana O alguien de tu familia Que se quiere hacerla viva O el vivo Como para que eso Le quería a ella O le quería a él El 10 de oro Cuidado porque te pueden dejar Por fuera de una herencia Por fuera de un dinero Hasta de un proyecto El 10 de oro Hay que tener cuidado Con los dueños Hay que tener cuidado Amiga y amigo Del signo de Scorpion Con los dueños De lo ajeno Porque en el 10 de oro No dejes la puerta No dejes la puerta De tu casa abierta No dejes el carro abierto No dejes tu cartera Porque de repente Estás hablando Con un grupo de personas Colocas un maletín Colocas un bolso Y cuando volteas Ya no está Mira Se lo llevaron Aquí habla el robo La pérdida Pero No es que te lo van a robar Te van a sacar un arma O algo por el estilo Te van a jugar vivo O sea Te van a hacer un paquete chileno Cuidado con paquetes chilenos Con estafas Con trampa Así que vamos a estar Con los ojos bien abiertos Cuando yo veo el 10 de oro No pongas tu tarjeta de débito O tu tarjeta de crédito En una bomba de gasolina Porque te la van a clonar No vayas para locales dudosos A colocar tus tarjetas de crédito Porque te la van a clonar Te van a sacar un dinero No cargues el teléfono en la mano No cargues una cadena encima Porque te la van a arrancar O te van a quitar el teléfono Y se van a ir Y en el 10 de oro No prestes dinero Ni hagas inversiones O donde tú no te sientas seguro O donde no te sientas seguro El 5 de basto Con el 3 de copa Vas a reunirte Con un grupo de amigas Con un grupo de amigos Vas a ir a una fiesta A una reunión La carta de la sota de basto Hay una hija o un hijo Que te va a hablar De las intenciones De casarse O de comprometerse O de mudarse Con su pareja O de comenzar Una nueva relación La carta de la sota de basto También hay una hija O un hijo Que se va a acercar a ti A pedirte O hablarte Que se quiere ir al extranjero Que quiere comenzar Una nueva etapa Porque es que habla Del hijo pródigo Aquí habla De que tienes unos hijos Maravillosos Tienes su carácter Su personalidad Pero aquí habla De un hijo O una hija Que te está pidiendo Un consejo Una ayuda Para irse a estudiar afuera Para comenzar Una nueva etapa O para irse con su pareja ¿Ok? También tenemos La carta del 6 de copa Cuidado con Problemas Con una persona Que tiene Me parece que a tu lado Hay una persona Que tiene problemas Con las bebidas alcohólicas Mucho cuidado con esto Mucho cuidado Con discusiones Con enfrentamientos Con problemas Si tu pareja Tiene problemas Con el alcohol Si tu hijo Tiene problemas Con el alcohol Si tu hermana Si tu hermano Tiene problemas En el alcohol Tienes que Lastimosamente Meterlo en un sitio Para hacerle una curación Porque si no Se te va a perder El 9 de espada Habla de dolores En la cervical Habla de dolores En la columna Habla de dolores En las espaldas El 9 de espada También hablan Las Hablan Los Sueños Donde uno Entra como con miedo ¿Cómo se llama eso? Las pesadillas En el 9 de espada Hablan las pesadillas En el 9 de espada Hablan los problemas Para dormir Para descansar No puedes dormir No puedes descansar Te despiertas A las 2 A las 3 de la madrugada En el 9 de espada Cuidado con caídas Por escaleras Cuidado con golpes La carta del colgado La carta del colgado Dice La cabeza estaba en un lado Los pies Los brazos En todas partes Aquí habla De que estás ahorita Como en el aire Que no sabes qué hacer Por dónde comenzar Andas como angustiada Como angustiado Te sientes como en el aire No sabes qué hacer En este momento Tienes que mantener Un poco la calma Y la tranquilidad Que en cualquier momento Todas tus cosas Van a salir bien Mantente alejada Alejado de los problemas Y de los conflictos Que vas a resolver Alguna situación Dice que en la vida Emotivo sentimental Tienes una duda Acerca de tu pareja Yo te pregunto ¿Cuál es la duda Que tienes con tu pareja? Acá hay como Un sentimiento de vacío Yo no sé Pero No quiero entrar En detalles Pero aquí habla De dudas Acerca de tu pareja Y también En la parte Emotivo sentimental Me parece Que tú estás dudando De que tú estás sintiendo De que no tienes suerte En la parte Emotivo sentimental Porque cuando Vemos esta carta Lo primero que dice es Nelson Siento que no tengo Suerte en el amor Me siento estancada A nivel afectivo A nivel emocional Es más Yo quiero que te consultes En lo que tengas La oportunidad Porque me parece Que una ex O un ex Hizo algo Para que tú No tuvieses Estabilidad En la vida Tú sabes Cuando Tiene tan mala energía Tan mala vibra Que tú no has tenido Suerte en el amor Gracias a esa persona La carta De la sacerdotisa La carta De la templanza Tú tuviste Una discusión Con tu madrina Con tu padrino Porque tú le pediste Algo O él tenía que ayudarte En algo O tú tenías que hacer algo Y anda como una discusión Anda como peleada Como peleado Con tu madrina Con tu padrino Hay una persona Scorpiana Scorpiano Que siempre ora Y pide por ti Tu número De la suerte 23 17 Número De la suerte 23 17 Scorpiana Scorpiano Vamos con Sagitario Señores